Bueno, este compita venía vacío y se descolgó de aquí de carretera Agua Prieta a Corrales y cayó a la zanja y allá se fue a subir, se atravesó el compa Sí, pues se agarró aquí la bajada esta y se fue agarró aquí derecho, nos controló y ahí quedó atravesado Lo bueno que venía vacío el compita y lo bueno que hay forma para salir Ahí está Castores Pues lo agarró rezo el columpio Ahí quedó acostado, acostaleado del lado Lo bueno que le armó el compita Bueno, pues así pasa cuando le toca, le toca a uno Uy, no sabe ni cuándo ni a qué horas